Nunca dejas de ser reportero. La curiosidad, el ánimo que te hace salir a la calle, preguntar más que opinar, documentar, probar con fuentes, lo que vas a decir, es una especie de formación y costumbre que no termina. Detrás de cada cifra que llevamos, detrás de cada fuente que citamos, hay una seriedad periodística, un rigor periodístico y un método de investigación. Reglas, reglas que no pueden romperse, que es tú solo das como cierto lo que es cierto. Estás comprometido a narrar los hechos con la mayor veracidad posible, apegado a las fuentes y documentado con seriedad, con la mayor imparcialidad posible. Si eres editor, camarógrafo, redactor, reportero, conductor, titulador. O sea, el periodista no es periodista cuando habla frente a un micrófono y es la cara. Todos los que trabajamos en un equipo lo somos.